Hola, soy la profe Mónica. Hoy, 44 cosas que usted debe saber sobre las mayúsculas. Las mayúsculas sí llevan tilde. Las siglas se escriben con mayúscula y no llevan tilde. La I y la J mayúscula no llevan puntico arriba. Los acrónimos se escriben con mayúscula. Cuando los acrónimos son nombres propios y tienen más de cuatro letras, solo se escribe con mayúscula la inicial. Se escriben con mayúscula los títulos, los capítulos, las escenas. Se escriben con mayúscula las cabeceras de diarios y revistas. Se escribe con mayúscula las inscripciones en lápidas y monumentos. Se escribe con mayúscula las siguientes palabras. Certifica, expone, solicita, en textos administrativos y jurídicos. Se puede usar mayúsculas en informaciones donde se desea resaltar algo. Se usa mayúsculas en los carteles de aviso. Se escribe mayúscula después de punto. Se escribe mayúscula después de puntos suspensivos solo si estos encierran un enunciado. Se escribe mayúscula después de dos puntos si lo que viene es una cita textual. Se escribe mayúscula después de dos puntos en el saludo de cartas o documentos. Se usa mayúscula cuando la pregunta o la exclamación inician el enunciado. Se escribe con mayúscula los nombres propios de personas, animales o cosas singularizadas. Se escribe con mayúscula los nombres de divinidades. Se escribe con mayúscula inicial los apellidos. Si el apellido inicia con una preposición o preposición más artículo, estos se escriben con minúscula. Se escriben con mayúscula los apodos o seudónimos. Se escriben con mayúscula los nombres comunes que por antonomasia se utilizan para designar a una persona en lugar de su propio nombre. Se escriben con mayúscula los nombres abstractos personificados que se utilizan alegóricamente. Se escriben con mayúscula los nombres propios geográficos. Se escriben con mayúscula las designaciones que tienen algunos lugares. Se escriben con mayúscula los nombres de vías y espacios urbanos. Se escriben con mayúscula los nombres de galaxias, constelaciones, estrellas, planetas o satélites. Las palabras sol y luna solo se escriben con mayúscula inicial en textos científicos y de temática astronómica. La palabra tierra solo se escribe con mayúscula inicial si se refiere al planeta. Se escriben con mayúscula los nombres de los signos zodiacales cuando estos funcionan como sujeto. Se escriben con mayúscula los puntos cardinales. Se escriben con mayúscula los sustantivos y adjetivos que componen el nombre de entidades, organismos, departamentos o divisiones administrativas, edificios, monumentos, establecimientos públicos, partidos políticos, etc. Se escribe con mayúscula los nombres de los libros de la Biblia. Se escribe con mayúscula los nombres de los libros sagrados. Se escribe con mayúscula la primera palabra del título de cualquier obra de creación, libros, películas, cuadros, esculturas, piezas, musicales, programas de radio, de televisión, etc. Se escribe con mayúscula los nombres de festividades religiosas o civiles. Se escribe con mayúscula los nombres de las marcas comerciales. Se escribe con mayúscula las palabras que forman parte de la denominación oficial de premios, distinciones, certámenes y grandes acontecimientos culturales o deportivos. Se escribe con mayúscula los sustantivos y adjetivos que forman el nombre de diferentes disciplinas científicas. Se escribe con mayúscula los nombres de edades y épocas históricas. Se escribe con mayúscula los nombres de conceptos religiosos. Se escribe con mayúscula los números romanos. Bueno, espero no haberlos cansado con este gran listado del uso de las mayúsculas. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!